Uno de los damnificados de la caída del muro en el Polideportivo San Martín, Heriberto Muñoz, está recurriendo a la solidaridad de los anguileños. El ciudadano hizo un recuento de los problemas de salud que tiene como consecuencia de la caída del muro. Fue uno de los damnificados allá del muro de San Martín, que estaba allá esperando el campeonato de fútbol que había. Estaba esperando lo de un partido y comenzó a llover, pues me puse a descampar. Y en un momento u otro fue que cayó el muro y la verdad que inconsciente, no recuerdo así nada de lo que me pasó así. Tuve la fractura en la pelvis y en la cadera y la columna también, la columna me quedó un disco corrido y eso. Ahorita lo más grave es por lo que estoy caminando es con las muletas, porque el resto del cuerpo no me lo... Acá las piernas no me las deja funcionar porque la siento dormida y todo eso. Entonces eso es lo que estoy muy grave y también de la cabeza, que cuando estoy así hablando con alguien se me olvidan a veces las cosas. Sobre las etapas de recuperación y su dedicación laboral antes del accidente, así la describió. Tengo puros tratamientos, los que me están haciendo allá en Bucaramanga, ahorita tengo otro en Bogotá. Otro tratamiento que me van a hacer, que me van a revisar así lo de la cadera y todo eso para ver qué es lo que tengo ahí lastimado, qué es lo que no me está dejando caminar. Me di más, seguro me di más que él, que me está colaborando también con eso ahí. Yo trabajo en lo que es instalación de drywall, estuco, pinturas, terminaciones, pero ahorita hoy en día pues un doctor allá en Bucaramanga llegó y me comentó que todavía no podía comenzar a trabajar, que me tocaba dejarme revisar bien, por lo que no puedo montarme ahora a un andamio, a escaleras ni nada de eso. Al ciudadano Muñoz Ballesteros le toca hacer viajes a Bucaramanga y Bogotá. Por esa situación ya se ha iniciado la labor de solidaridad por parte de un reconocido árbitro de la ciudad. La invitación es para que se nos vinculen el próximo viernes desde las 8 de la mañana acá en el parque principal, en una donatón que vamos a hacer a él joven porque sabemos que el tratamiento de él y el desplazamiento a Bogotá con su sugerida esposa, pues eso requiere de unos gastos. Queremos invitar a todos los angileños para que el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana se vinculen, colaborándole a este joven que requiere el apoyo, la solidaridad. Sabemos que los angileños somos muy solidarios y le vamos a colaborar a este joven para que pueda desplazar a la ciudad de Bogotá, a Bucaramanga, que necesita de un acompañante. Entonces, mil gracias a todas las personas que se van a vincular con nosotros. Bien pueden hacerlo acá en el parque el día viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El evento es organizado por un grupo de amigos del afectado este viernes 7 de septiembre.